Ya como el señor declaró que él estaba con Carolina, yo no sé si quedarme aquí, solo, 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 abandonado por Montcruz, aquí dijimos que no íbamos a ser parciales, pero ya el señor dijo, no que Carolina esta noche, yo dije, tengo el presentimiento, tengo la sensación, la política no es emocional, pero yo sentí eso, oye, ¿qué sentí? Bueno, ¿qué quieres que diga? Que no, que estoy relajando, que es un chiste mío. Raúl Grisanti, de Sentí. Raúl Grisanti. Saludos a Raúl Grisanti. Guau, Caribe Show. No, y la teleloquera. Él tiene un programa de televisión de la noche hablando. El tipo hacía en la cárcel. Yo no sé en qué canales, pero tiene un programa. Muy bonito, está bonito. Está bonito, está bonito. Él. ¿Cómo es él? El programa. Ah, pero. Abuelo mío, no me pongas en realidad. Mal carajo. Siempre iba a un de bebeto y me estaba en el 33. Ocho cero nueve siete cuatro cuatro, atención país, tres dos, tres dos. Ya hay llamada. Ocho cero nueve siete cuatro cuatro tres dos, tres dos. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? ¿Carolina Mejía o Domingo Contreras o Carolina Mejía? Saludos. Buenas noches. Hola, ¿con quién hablamos? Rafael Abreu. ¿Por quién votarías tú? Domingo Contreras. Por Domingo Contreras. Muy bien, gracias. Un abrazo. Saludos. Vamos de una vez a esto. Esto es Pablo y Piedra. Saludos. Buenas noches. Por Domingo Contreras. Muy bien, gracias. Por Domingo Contreras. Por Domingo Contreras. Lleva dos. Pongan los números. Ahí no han puesto ni uno todavía. Esto viene. Lo generamos ahora. Que no me vengan con cosas. Que el otro día les robaron uno. ¿A quién fue? ¿Fue Omar que les robaron uno? No, yo no estaba aquí. ¿Si fue usted que la hizo? ¿Cómo que no estaba aquí? Es verdad, es verdad, es verdad. Fue usted que la hizo. Fue que se fui yo. No, pero venga acá. No fue la intención. Ocho cero nueve siete cuatro cuatro tres dos, tres dos. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? ¿Carolina Mejía o Domingo Contreras? Saludos, buenas noches. Carolina. Por Carolina Mejía. ¿Con quién hablamos? Yo dije que Carolina no puede perder. ¿Carolina Mejía o Domingo Contreras? Se fue. Sí. Ocho cero nueve siete cuatro. Está dos ahora, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a llevar nosotros el conteo porque... No, no, no. Eso funciona, tranquilo. No déjenme vivir. Ok. Déjenme vivir que son y veintiséis de la noche. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Miguel Mercedes. Hola, Miguel. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votarías tú? ¿Carolina Mejía o Domingo Contreras? Por el señor Domingo Contreras. Por Domingo Contreras. Muy bien. Está comenzando esto. Yo no, pero yo no, pero yo no, pero yo no, pero yo no. 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 Está comenzando. Ocho cero nueve siete cuatro cuatro tres dos tres dos es el número para el contacto con nosotros aquí. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? ¿Carolina Mejía o Domingo Contreras o Domingo Contreras o Carolina Mejía? ¿Con cuál? Usted nos dice, recuérdese que usted es libre aquí de decir las cosas como usted quiera, porque este programa está diseñado para usted. Saludos, buenas. Saludos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Antonio Virgilio. Hola, bienvenido a En Vivo. ¿Por quién votarías? ¿Perdón? De Santiago. Santiago. Muy bien. ¿Por quién votarías tú? Por Domingo Contreras. Por Domingo Contreras. Cuatro a uno. Cuatro a uno. A ver. El último alcalde. Perdón, el último. Saludos, buenas. Ok. Buenas. Ok. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Con quién hablamos? Es Juan de la Vega. Hola, Juan. Pero es que está llamando la gente en provincia. No importa. Hay que dejarlo. Es abierto. Si las elecciones... Porque hay gente que vive en la Vega, pero vota aquí. Es por simpatía. Sí. Si las elecciones fueran... Ok, ok. Por la Vega. ¿Por quién usted votaría? Bueno, ok, ok. Está bien. Pero ¿por quién usted votaría? Por Domingo, Domingo, Domingo. Está bien. Ok, ok. No vamos a pelear, mi amigo. Ok. No se ponga guapo conmigo, que usted me vea así. ¿Por qué no soy tan mala gente como parezco? ¿Le puedo asegurar que Roberto Moncruz es más mala gente que yo? Ni tú mismo te lo crees. ¿Qué tú me vas a decir? Que el último alcalde que se religió más de dos veces fue Roberto Salcedo. Vamos a recibir la siguiente... Como tres veces. Que mire aquí, que mire esta cámara. Ah, que mire aquí. Ah, que mire aquí. Se ha atacado. Ok. Lo que quiero decir, un dato histórico, que Roberto Salcedo, desde la muerte de Trujillo, es el único alcalde, ahora Distrito Nacional, que se ha elegido en tres oportunidades. O sea, nadie... Carolina sería la segunda y la primera mujer, es la primera mujer alcaldesa, que pudiera optar por un segundo periodo. Pero eso no es muy típico aquí. Pero eso no se tiene en la capital. No, es lo que digo. Regularmente en un periodo... Peña no se pudo... no se religió, porque después... Corporal, se lo llevaron. Johnny Ventura, se lo llevaron. David Collado, saltó a ministro. O sea, que solo Roberto. Sí. Solo Roberto. 809-744-3232, ¿verdad? 809-744-3232. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Carolina Mejía o Domingo Contreras. Domingo Contreras o Carolina Mejía. ¿Cuál es su preferencia? Tomando en cuenta que se acercan las elecciones ya, ¿verdad? Sí, claro. Domingo 18 de febrero. Domingo 18. De febrero. Domingo 18 de febrero. Muy bien. Saludos, buenas. Buenas. Domingo 18. Sí, saludos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tenemos el privilegio? Con Luis. Hola, Luis. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién tú votarías? ¿Carolina o Domingo? Sí. Hoy hay una cosa, hay una cosa. Yo voto por Carolina, pero hay una cosa de que tienen que llamar a la persona del distrito, no de la provincia, del Chimau. Sí, pero mire, es que eso es complicado. ¿Usted sabe por qué? Sí. Porque mi hermano Víctor, por ejemplo, que vive en La Vega, mi hermano, viene a votar aquí. Sí, claro. Y lo hace, como tengo dos amigos que viven en Santiago, trabajan en Santiago, pero vienen a votar a la capital. ¿Por qué? Porque cuando vienen a votar se encuentran con la gente de su barrio o de su sector, que los ven quizás cada cuatro años. Así es. Y por esa situación familiar, histórica, se van, hay gente que se va de aquí a votar a su pueblo. Así es. Hay gente que vive aquí, se va a votar a Higüey. ¿Dónde votas tú? Aquí, en el liceo Fidel Ferrer. Saludos, buenas. Saludos de Sánchez La Fé. Sí. Buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas, mi voto es por Carolina, del distrito. Muchísimas gracias. ¿Cuánto a cuánto que está esto? Tres a tres. Seis a tres. Seis a tres. Seis a tres. Muchas gracias. Tres tiene. No, tres Carolina y seis domingos. Sí, y seis domingos. Muy bien. 809-744-3232 es el número, ¿verdad? Sí. Repito, 809-744-3232. Entonces, decía que mucha gente vive en provincias y viene a votar al distrito. Claro. Y mucha gente que vive en el distrito, que es pueblerino, se va a votar temprano, se va el día antes inclusive, a votar a su pueblo. Nosotros le damos el transporte, una dieta, para que... ¿Quiénes somos? Espérate, espérate. Para esto sí me es la que me voy a acercar. ¿Quiénes somos nosotros los que le dan esa dieta? Los que montamos la logística. Pero usted monta logística. Claro, claro. ¿De qué partido? No, pero por Dios, eso no, no. Saludos, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tenemos el privilegio? El señor Gonel. Hola, Gonel. Dios te bendiga. Si las elecciones fueran... Gracias, gracias. Apellido de la Vega, Gonel. Gonel, sí. ¿Por quién votaría usted? Por Domingo Contreras. Por Domingo Contreras, que ahora tiene siete votos. Siete votos. Siete votos, Carolina tiene tres. Tres, tres, tres. Así andan las cosas, hasta este momento. Me permite decir lo siguiente. Dígalo que usted quiera. La semana pasada... ¿A quién no lo mandamos a callar? ¿A usted que me manda a callar? No, hombre, yo no te mando a callar nada. ¿Qué no? Déjame expresarme. Entonces, no sea como la nueva ley que crea la Dirección General de Inteligencia. ¿El del... Sí, que quiere coartar la libertad de expresión. Miren, debe decirle lo siguiente. Ay, Dios mío. Déjame con esta llamada. Ok, adelante. Saludos, buenas. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tenemos el privilegio? El gustazo. Regidora Kenia Castillo. Hola, Kenia. Que conoce a Roberto Monclus. ¿Tú la conoces? Ella te conoce a ti. ¿Por quién votarías? Votaría por Domingo Contreras. Porque yo soy de el ensanche quisqueya. Domingo Contreras. ¿Llegó a cuántos votos, Domingo? Ocho. Tiene ocho, Domingo. Kenia es una gran dirigente del PLD. Ocho a tres. Ocho a tres. Saludos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me atendí la gente? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Tengo dieciocho años. Mi primer voto va a ser por Carolina Mejía. Dieciocho años. Dieciocho años con esa voz. Óyeme. Esa voz es de una abuelita. Ey, respetuoso. Tú sí eres fresco, Roberto. Llámelo e insulta. No, 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 no. Fue jugando. Llámelo e insulta. Díganle cuatro cosas. Hay que hacerle un make-up a esa voz. Oh, pero venga acá. Pásala por el taller. Guau, guau, guau. Desahoyar. No, déjame expresarme. Desahoyar. Saludos, buenas. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Víctor González. Hola, don Víctor. Gracias por llamarnos. ¿Con quién? ¿Por quién votaría usted? Por Carolina, mil veces. Por Carolina, mil veces. Es una sola vez que se vota. No, pero déjalo. Por Carolina. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Saludos, buenas. Sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Nos vamos con Carolina, señores. Muchas gracias. Vamos con la otra. Rápido, rápido. Rápido, no la dejen caer. Vamos. 809-732-7, 809-744-3232. Es el número para el contacto con nosotros. Aquí está don Roberto Monclus y este servidor Jesús Nova. Nuestro programa es en vivo. Perfecto. Y es en vivo. 11.35. 11.35. Nada que nada. El estudio tiene 36. Me gusta este programa. Saludos, buenas. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? José Pérez. Hola, José. ¿Por quién es tu voto? Por Carolina Mejía. Por Carolina Mejía. Vamos, vamos. Está bien. ¿Cuánto a cuánto está? Anímense. Siete a ocho. Ahí, yo dije empate técnico. La información que yo manejo a lo interno de presidencia es que hay un empate técnico. ¿A lo interno de presidencia? Sí. Tú sabes que sí. A lo interno de presidencia. Yo no voy a venir a inventar aquí. No voy a inventar un puntico, se llevan. Ocho, cero, nueve, siete, cuatro, cuatro, tres, dos, tres, dos. Llámenos y díganos, por favor, por quién usted votaría. Ocho, cero, nueve, siete, cuatro, cuatro, tres, dos, tres, dos. Te voy a llamar la atención en público y no te me pongas guapo. Se llama re-rentalizar. O sea, de repente la gente estaba votando por Carolina y comenzaste a hablar despacio y a extender la conversación. No vuelva a hacer eso, que no te lo voy a permitir. No le hagan coro. Atención, producción. Deja que la gente fluya. Pero, Dios mío. No, no hiciste algo. Eso es recursito. Pero, Dios mío. Recursito para... No, eso es recurso. No hagan eso. Pero, Dios mío. No vuelva a hacer eso. No vuelva a hacer eso. Pero, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Que yo estoy llamando a la gente. Claro. Maté el ímpetu, el ritmo que se tenía y ahora dime. ¿Dónde está la llamada? Dime. A mí no. A mí no. Así decía el tipo que cantaba María Cristina. Dios mío. Adelante, adelante. Saludos. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está usted? Gracias. ¿Por quién votaría usted? Por Domingo Contreras, que sabe de Ayuntamiento de Haceo Urbano. Sí, está bien. Está bien. Muchas gracias. ¿Qué te dije? ¿Y ahora qué? Ah. ¿Eh? 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 Se desconectó la gente. Comenzó a hablar. 8-0-9-7-4-4-3-2-3-2. Es el teléfono para el contacto con nosotros. Carolina Mejía, Domingo Contreras. Domingo Contreras, Carolina Mejía. Llámenos y cuéntenos usted por quién votaría si las elecciones fueran... Mañana. Empate técnico. Mañana. Porque esta noche no van a votar. Pero si le tocara votar ahora, ¿por quién usted votaría? ¿Domingo Contreras o Carolina? Carolina o Domingo. 8-0-9-7-4-4-3-2-3-2. Saludos. Saludos, caballero. Sí, adelante. Por Carolina Mejía. Sí. Por Carolina Mejía. La próxima. La misma voz de ahorita. Sí, no, no. Pero eso es obvio. Estamos por borrar esa llamada. Esa voz se parece a la de ahorita. Igualita la de ahorita. La voz más chancea, no lo vuelvo a hacer, ¿eh? Bueno. Y ahorita le va a poner un pañuelo. Sí, adelante, buenas. Dicen que hay un empate técnico. 8-0-9-7-4-4-3-2-3-2-3-2. A mí me gusta decir 3-2-3-2. ¿Y por qué? Porque no, porque me gusta decir así. Ok. No 3-2-3-2. Bueno, por eso yo pensé que te iba a desarrollar una teoría de la locución. No, no, no. Adelante, buenas. 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 Por Domingo Contreras. Perfecto, muchas gracias. No, siga dando los números usted. Ajá, ok, ok. Siga motivando usted, dale. Sí, perfecto. El sondeo es, adelante, buenas. Buenas. Por Domingo Contreras. Bien. La próxima, por favor. Dicen que hay un empate técnico. Alguien vio una encuesta donde Carolina tiene... Cuevo en corto a él. No, donde Domingo tiene 48, Carolina tiene 47. Saludos, buenas noches. Buenas. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Con Ernesto. Hola. ¿Su voto es para quién? Domingo Contreras. Muchas gracias. Para Domingo Contreras, gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo. Tenemos otra llamada de inmediato. 809-744-3232. Saludos. Sí. Hola, ¿con quién hablamos? Un gran abrazo. Reyes. Sí. 809-744-3232. Carolina Mejía. Carolina Mejía. Muchas gracias. Buenas. La próxima. Empate técnico. Buenas. 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 Domingo Contreras. Muchas gracias. Domingo Contreras. Ok. Ahí está lo que usted estaba diciendo. Míralo ahí. Casi empate. Así están Carolina Mejía y Domingo Contreras según una encuesta. Ah, por llevarse. Según una encuesta. Casi empate. Pero busca cuál encuesta. Casi empate. Casi empate. Mira a ver los resultados. Casi empate. Chocol. Mira a ver ahí. Un corto. Pero eso es el portal hoy. Ahí está. Busca verla en... 809. Espérese. El porcentaje. Espérese. Vaya diciendo los números de teléfono. Entonces tenemos el 732-3232. No. No el 732. Del 10 al 12 de enero establece que solo el 43.8% de los votantes del Distrito Nacional prefieren a Carolina Mejía, mientras el 42.2% dijo que votaría por Domingo Contreras, candidato al Partido de la Liberación Dominicana y la Alianza Rescate RD. 42-43. 42-43. Ah, sí. ¿Qué tal la cosa? Un estudio es realizado por una firma llamada Sistemas Globales Siglos SRL. La medición realizada del 10 al 12 establece que solo el... Eso es la información que acabo de dar. Perfecto. El 43.8% por Carolina y 42.2% dice que votaría por Domingo Contreras. Un enfante técnico. Sí, sí, sí. Tres puntos hacia arriba, tres puntos hacia abajo, así es que se hace la medición. Y lo indeciso que si están en un 12 o algo, entonces tú lo divides entre los dos. Y ahí... Ahí se busca la media, se busca la media. Por eso es que las votaciones regularmente... ¿Tú eres encuestador? Claro, son 1.200 encuestas que se hacen. Buena muestra. Una muestra. Que era como que la más fiable, la que más se aproxima. Lo que también se le llaman 100 spots de 12. Que son 12... Cada encuestador hace 12 encuestas. Entonces eso se recoge. Cada cierto tiempo se reúnen. Y se va chequeando. No se puede... Dos casas consecutivas, ni mucho menos. 809-744-3232. Saludos, buenas. ¿Quién es? Hola. Bueno, eso es... Es 50 dólares fancha. Carolina le va a dar una pela a Domingo Contreras. Usted va a ver. Un 70% le da a Carolina. Le da una pela a Domingo. Con todos los recursos del Estado. Sí, sí. Un 70%. Eso es él hablando. Esos son expresiones de... Ponle un voto a Carolina. ¿Cuánto está? 13.10. 13.10. 13.11. 13. 13. 13. Domingo. 11. Carolina. No, 13. 10. Que está. 13. Carolina. No, 13. Domingo. Domingo. 10. Carolina. Así... Ok. Las llamadas aquí así es que han estado. Hasta este momento. O sea, no nos robemos votos que eso es feo. O sea, el algoritmo ha hecho cosas que... Por el algoritmo está... ¿Quién es ese? Esa es la encuesta que se presentó. Esa es que... Sí, porque el señor dijo que es falsa. Mira... El jefe de la encuesta. Sí, no, no, no es un invento. Mire, apareció el señor de las canas. Canita. Canita es otro... Sí, Canita es amigo de nosotros. Pero Canita, encuestador, está aquí. Este tipo de freco. Este tipo de freco. Está validando. O sea, que no nos estamos inventando resultados. Dios mío. A ese yo nunca lo había visto. Y tengo 30 años de ejercicio periodístico. ¿Qué? A ese nunca lo había visto. Ahora que aparecen unos encuestadores raros. Que venga aquí y me explique su currículum y su cuestionario. Bueno, compadre, pero... Bueno, lo estoy retando. La primera vez... Lo estoy retando. Si quiere venga el jueves. Si quiere venga el jueves. Pero mi amor, pero espérate. La primera vez que Galut hizo una encuesta, nadie la conocía. Tú lo conocías a él. Tú lo habías visto. Ese nunca había salido en un periódico. Oye, yo tengo 30 años y tengo una memoria excelente. Padre amado, señor. No es presumiendo que estoy. Tengo una memoria de niño. De viejo en asilo. Ese nunca había salido en los periódicos. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Bien, Margarita Peña, de la ensanchenaco. Hola, Margarita. ¿Por quién votarías? Ya yo sé por quién tú vas a votar. Por Domingo Contreras. Tú eres divino. Porque yo era de la yuca. Margarita Peña, de la ensanchenaco. Yo era de la yuca. ¿Tú eres divino? Un poquito. De la yuca. ¿Tú eres divino? De la yuca, te dije. 809-744-3232. ¿Por quién usted votaría? Domingo o Carolina. Que ponga en el gráfico. Velo ahí. Velo ahí. Ahí está. Qué bonito. Lo que pasa es que le hicimos unos arreglitos. ¿Cómo es que dice el tipo de...? Ya le puse una camisa de colores ahora, Domingo. Bien. Esa es la camisa de los peledistas. Y la camisa blanca. Una camisa blanca. De los peledistas en la oposición. Son 14. 14 de 10. ¿Qué tal? Muy bien. Ahí está el número. 809-744-3232. Si las elecciones que fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Carolina o Domingo. Tómala usted. Que me da permiso. Buenas. Buenas. Adelante. ¿Por quién votaría? Domingo Contreras. Tiene 15. Domingo, gracias. Por la sintonía. Carolina se queda con 10. 809-884-80-0... Ya está dando mi número. El tuyo es el número de... Ya estoy pasado. No, no. ¿Qué va? Ya estoy jodido. No, ¿qué va? Vamos. Se dice que hay un empate técnico. 809-744-3232. 3232. Adelante. Buenas. Sí. ¿Tú sabes qué no está viendo el programa? ¿Quién? Jeralogando. ¡Ey! De lo mío, de lo mío, de lo mío, con papeles. Firmé la matrícula por atrás. Jeralogando. Uno de los comediantes y libretistas... Llévame a comprar camisa al negocio de él. Duro. Cerca de tu iglesia. Al lado de mi iglesia. ¿Tú está en ese edificio? En el segundo piso. Ah, bien. Los hijos míos quieren ir para allá, Jeral. A 300, compadre. Y de marca. De marca. Estas se parecen a las de Jeral. Original es A300. Jeral, si hay de estas, ya tú sabes. Original es A300. Jeralogando, ahí en la plaza... Sysglo. Sistemas globales. Una pregunta. ¿Tú estás en contra de que yo diga que Jeralogando tiene... ¿Por qué este tipo también? Es más, no te vamos a regalar dos camisas. Ese tipo es bueno. Yo lo quiero a ese. Y a este también. Este me recuerda a uno que tiene una ficha en el DNI. Pero lo depuramos. ¿A dormirlo? Dormirlo. Está depurado. Es bueno. Un abrazo a mi hermano. Jeralogando tiene que venir a este programa. Jeral, te necesitamos. Que venga el jueves. Está bien. Vamos, vamos. Hámos una pausa. Vamos a una pausa. Jeral. De los míos. Jeralogando. Originales a 300. Ahí en la plaza Kennedy. La Pepillo Salcedo con San Martín, segundo piso. Jeralogando. Originales a 300. Nada que nada. No hay buena. Oh, pero venga acá. Jeral, de los míos. ¿Tú tengo algo en contra de Jeral? Te dije que no. ¿Eh? Porque tú privas de eso. Con lo que son amigos míos, ¿quién no quiere que sean amigos míos? El único repentista de su generación que yo admiro y que sigo es ayer. La estrella de los míos. Buena gente. Además, un emprendedor. Un emprendedor. Mira, no es solamente la cosa de camisa. ¿Y qué otro negocio tiene Yera? Una lavandería. Estoy gastando mucho en lavandería. Ajá, pues te estoy diciendo. Estoy gastando. Vamos a una pausa. Tengo cara conmigo. Ya regresamos en vivo con Jesús Nova. Dile que yo tengo un programa llamado Repulco Musical. Sí, sí, sí. Y yo tengo tres. Cuatro como el de la radio. Cuatro como el de la radio. Chao.